A ver si os enteráis. Bienvenidos al Instituto de la Perfección. Recordad, solo los muñecos bonitos se reunirán con su humano perfecto. Eres ingeniera y modelo. Eres muñeco y modelo. No eres modelo. Alerta. Error. ¿De verdad crees que tu pandillita de muñecos de trapo tiene algo que hacer aquí? Es casi mejor que volváis a vuestro mundo. ¿No somos lo bastante buenos para el gran mundo? ¿Sabes qué? No nos vamos a ninguna parte. ¿Qué? Nuestras imperfecciones nos hacen únicos. Y merece la pena luchar por ellas. Tú vienes aquí mucho. Paso total. Se la juega y vuelve a fallar. Podemos ser bastante adorables. ¿Verdad que sí, Gali Matías? Nada puede pararnos ahora. Tenemos que salvarle. ¡Dejadle! Es una causa perdida. Nunca volverá. ¡Que estoy aquí! ¡No podíamos hacer nada! Que sepas que Lu os lo va a poner súper difícil. Pues yo le digo, ¡atrévete, Luis! ¡No me lo puedo creer! ¡Gracias! Hoy día nos vemos. Hoy día nos vemos. CC por Antarctica Films Argentina